El caso de Livia Brito y Ernesto Cepeda cada vez se complica mucho más. Después de que se filtraran unas conversaciones en donde Livia Brito le está pidiendo a Juan del Rosal, un político abogado que borrara todas las evidencias de su caso, al inicio se ve que efectivamente él intentó asesorarla, pero ahora éste se deslinda completamente del caso y le quita su apoyo por completo. Entérate en este video a qué se debe este cambio tan radical, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue el mismo Juan del Rosal quien a través de una entrevista con Sal el Sol, afirmó que ya no quiere saber nada de esta cubana, y con sus propias palabras él dijo por qué, mencionando Yo busqué apoyarla de alguna manera, pero para asesorarla, pero con su comportamiento, con mi apoyo ya no cuenta, ni con mi amistad, ni con mi disciplina. A mí no me gusta que me digan mentiroso, y ella declaró ayer que yo era un mentiroso por lo que estaba diciendo, pero aquí la única mentirosa es ella. En esta entrevista Juan del Rosal también comenta como Olivia Brito, quiso arreglar las cosas con Ernesto Cepeda, pero de la peor manera, y Juan del Rosal se defiende diciendo, Pues aquí no hay ninguna mentira, el delito lo cometió ella en contra del fotógrafo. ¿Cómo se atreve a decirme a mí mentiroso? Si mentiroso de qué, ¿yo quién soy? La mentira ella no la puede ratificar por dos sencillas cosas, La primera, existe una carpeta de investigación, y la segunda, yo no soy un mentiroso. Después de haber dado estas declaraciones, Juan del Rosal también afirmó, que tiene toda la intención de cambiarse de bando, y ahora apoyar completamente al fotógrafo Ernesto Cepeda, para que así el conflicto con la actriz pueda terminar pronto, y sobre esto mencionó, Una persona cercana a mí platicó con él, Creo que él, de alguna manera, por su familia, por su trabajo, por su medio de trabajo, ya que le quitaron la cámara y estas cosas, no ha tenido mucho la forma de arreglarlo. Sus abogados están en México, entonces tiene que moverlas a Cancún, pero le falta un poquito de tener más presencia, en la fiscalía, pero yo le recomiendo que se ponga las pilas y le eche para adelante. Juan dijo que él está dispuesto a ayudar al fotógrafo, porque una de las cosas que él no soporta es la injusticia que hay en México, y sobre esto mencionó, La cosa más cochina que yo no soporto en la vida, porque yo soy un personaje que se dedica a ayudar a la gente, no soporto, y eso me enteré ayer, que no puede ser posible que no hayan podido tener un acercamiento, con Ernesto Cepeda al día de hoy, con una persona que fue afectada, arremetieron físicamente en su contra y le robaron, con eso yo no puedo. Aquí la cosa es que Juan del Rosal, intentó apoyar a Livia Brito en todo el caso, pero de repente cuando se dio cuenta que Livia quería jugar chueco, él ya no le quiso entrar, y es precisamente cuando ella le pidió que borrara toda la evidencia, y fue entonces cuando Livia Brito se dio cuenta de que él no la iba a apoyar en eso, por lo tanto se empezó a comportar bien diferente con él, ya no era la chica amable de, oye sí, ayúdame amiguito compañero, nada, ahora sí ya casi casi era la señora Livia Brito, no la actriz Livia Brito, además de esto cuando le dijeron, que se tenían que aumentar las terapias que Ernesto Cepeda tenía que tomar, ya que aumentaron de 5 a 6 a 60, ella pensó que Juan del Rosal en vez de ayudarla, quería perjudicarla directamente, desde que empezó este caso, lo hemos dicho, Livia Brito lo complicó todo, desde un inicio todo esto pudo haber sido completamente diferente, si tan solo Livia se hubiera acercado al fotógrafo, se hubiera disculpado, es más, en primera, si ella no hubiera remitido físicamente en su contra, nada de esto hubiera pasado, pero ok, ya pasó eso, Livia Brito pudo arreglar las cosas desde el primer día, pero no, decidió tomarlo por otra vía, y ahora le puede ir mucho peor, hay que recordar que también hace poco el fotógrafo Ernesto Cepeda, aseguró que un juez va a tener todas las evidencias, y con esto él va a poder decidir, si se gira o no una orden de aprehensión en contra de Livia Brito, y su acompañante Mariano Martínez, ¿tú qué crees que pase? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿qué opinas de las declaraciones que dio Juan del Rosal? ¿Crees que le haya quitado el apoyo a Livia Brito, precisamente porque ella le pidió a él que borrara todas las evidencias? ¿O crees que haya algo más por ahí escondidillo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir, no te olvides que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye. Bye.